La seccional de tránsito y transporte adscrito a la Policía Metropolitana de Manizales sigue dando resultados muy contundentes. Es así como el día 2 de marzo se capturó a un hombre de 20 años, natural de Tame, Arauca, con 895 kilos de marihuana en el sector de Sabinas. Un puesto de control que siempre se realiza en el sector y otros aledaños al sector de letras y maltería pudimos dar con la captura de esta persona. Dios y patria, gracias al trabajo articulado que se viene realizando en conjunto con nuestra Secretaría de Gobierno, la seccional de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Manizales logra en el sector de la vía que conduce a letras interceptar un vehículo a través de los puestos de control que se realizan de manera permanente, un vehículo tipo camión, el cual transportaba en su interior maíz a granel, lo cual generó sospecha dentro de nuestros funcionarios y empezaron a realizar la verificación de este camión, encontrando una doble caleta en la parte posterior del vehículo donde llevaba el maíz o con doble piso, encontrando 1.545 paquetes del estupefaciente conocido como marihuana tipo creepy, con lo cual logramos sacar de la ciudad y de las calles 895 mil dosis que iban a ser comercializadas. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente junto con el camión y el estupefaciente. Dios y patria, es un honor ser policía.